Se acerca el super lunes y la mayoría de los colegios se preparan para recibir a sus estudiantes. Este 6 de marzo, el 97% de los establecimientos educacionales volverán a abrir sus puertas. Vuelve el tráfico y también las fiscalizaciones con principal foco en el transporte escolar. Y la mañana de este sábado, el Ministerio de Transportes junto a Carabineros realizaron una fiscalización a conductores de furgones escolares para garantizar el cumplimiento de las normativas legales. Y anunciaron una herramienta que le permitirá a los apoderados revisar el cumplimiento de la normativa de transporte para los estudiantes. Parte de la preocupación es que cada uno de los vehículos que están autorizados, que son cerca de 28.000 vehículos que están autorizados para poder ofrecer este servicio, efectivamente cuenten con los sellos que dan cuenta de que ha pasado por todos los controles correspondientes. Este sello es una de las nuevas normativas. Los vehículos que aprobaron esta fiscalización tendrán esta calcomanía. Tiene un código QR. Se puede escanear y automáticamente saldrá la información del conductor y del furgón. ¿En qué se fija la gente al momento de elegir un transporte para sus hijos? Tener en cuenta lo seguro que puede contar. Obviamente licencia y vida de la hoja de día del conductor, se podría decir. Y conocer a la gente, gente de confianza. Creo que me fijaría en la persona, quién es el que está llevando. No sé, como casi psicoanálisis de quién es la persona, hombre o mujer, cuántos niños lleva, la experiencia, los años de experiencia. Estrella es una de las apoderadas que está en búsqueda de un furgón escolar para su hijo y quiere asegurarse. Pero primero debe tener en cuenta las siguientes exigencias. El conductor debe contar con licencia A3 o A1. Si transporta más de cinco estudiantes, debe ir acompañado de otro adulto. El vehículo debe portar un letrero que diga escolares y con una tarjeta de identificación del conductor en algún punto visible del furgón. Y debe estar inscrito en el Registro Nacional de Transportistas Escolares. Hacer una recomendación a los sostenedores y especialmente a los directivos escolares de tomar contacto también con quienes son los transportistas escolares para hacer coordinaciones respecto, ¿no es cierto?, de la entrada, salida de los niños. Hay un registro de personas que no están habilitadas para poder generar, ofrecer este servicio, que son personas que alguna vez en su historia, ¿no es cierto?, han tenido algún delito de conundación sexual con niños. Y tenemos un registro de personas que los apoderados pueden revisar en la página web fiscalización.cl. Durante el 2022 se detectaron 426 vehículos de transporte escolar no autorizados. Por eso, durante este mes se pretende fiscalizar al 100% de los transportistas. El llamado a los apoderados es revisar detenidamente cada requisito antes de escoger un furgón escolar.